y muy buenas a todos a campañeros bienvenidos a canal de romaduras y bienvenidos a nuestro canal de marmo ultimáticamente 3 en el día que estamos con este dlc nuevo gratuito hemos desplacado a colossus todavía no lo he probado y ahora le toca el turno a ciclope repito equipo compañeros tanos hulk maneto y motorista fantasma y vamos a ver qué tenemos que hacer es de supervivencia así que imagino que será que nos va bajando la salud no vas perdiendo pv pero no podrás rescatar a los seres incapacitados daño con poderes 1.400 completan a menos de uno jugar a ver cuánto tiempo nos lo hacemos a ver vamos ultra sobrados de nivel pero antes íbamos también ultra sobrados de nivel y esa misión para hacerla menos de ese tiempo telita sabes compañeros pero claro la quiero la quiero la quiero compañeros lo quiero la quiero porque obviamente quiero el traje de spiderman el de simbiote el de venom vamos venga crack carga lo que pasa es que no me la voy a jugar porque no me han entrenado en la llonaria vale esto no me interesa tampoco me las voy a hacer de manera spam para meterle ese daño total que nos pedía de energía con poderes así que lo que no voy a hacer es tengo que pegarle de vez en cuando así porque si no no me retarda vale ojo perfecto vale bajamos un poquito la salud vale va no le ha dado el de arriba ojo tengo que pegar como motorista ahora más que nada porque si no se muere vale y ahora tengo que agogar esto que a ver si pegan todos y se me regenera todos la salud cuenta con los poderes me imagino vale si ahora lo dije en el video anterior y lo repito en este Thanos me está estorbando en el equipo porque no me ha dado buenas energías vale ¿cuánto hemos tardado? no tío ¿cuánto hemos hecho de daño? pero si no hemos parado a hacer daño espérate 1.50 daño con poderes 1.000.000 no me fastidio macho hemos quedado a nada de hacer esto tío de hacer las 3 a ver tampoco bueno es que me preocupa porque quiero completarlo al 100% pero bueno tenemos a Ciclope que era lo más importante vale y ahora vamos a hacerle un ojito a Ciclope a Ciclope a ver que tal es el personaje vale hemos desbloqueado estas dos perfecto para estas vaya a necesitar ya los tochos o le voy a dar a los personajes vamos a ver que tal Ciclope a ver aquí equipo vale Ciclope nos sale nivel 23 que guapo el rayo ¿no? el traje es el clásico de la serie de dibujos y uff uff es eh pega mucho mucho a daño de de magias tiene bastante buena salud pero bueno también es cierto que mucho es por la modificación que tengo yo no va fuerza energía no está mal no está mal vale y tiene rayo óptico dispara un rayo al frente mantén pulsado el botón para seguir atacando e inclina la palanca izquierda para moverte ojo para daño F desequilibrio F vale aquí no me sube tanto dispara un rayo difusor al frente mantén pulsado el botón para cargar los dos tienen para cargar vale y este CE uff un poco una chusta estas dos eh salta y dispara tres rayos hacia el suelo lo que provoca una explosión que lanza a los enemigos por los aires daño C desequilibrio vale este es energético rayo energético golpe energético lanzamiento y energético uff daño B desequilibrio C o sea daño B desequilibrio D uff 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 y este daño B desequilibrio D pues sinceramente a ver este personaje es más fácil de equipar porque le enchufas daño energético y me ha guau pero un poco decepcionado o sea lo tengo que probar vale o sea estamos hablando de de así en base pero me ha gustado más coloso casi estadísticamente hablando que que cíclope pero bueno sin más espero que os haya gustado el vídeo estamos dando el cañita a este nuevo DLC gratuito así que si os habéis divertido os lo habéis pasado bien no debéis en dar un dedito arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis inscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que debes tío tienes que ver este audio de si o si y nos vemos en la siguiente a curperur a curperur